Nosotros en 2016, en noviembre, firmamos el Acuerdo Socioambiental en el Departamento de San Justo y a partir de ahí hemos venido desarrollando una serie de actividades en el marco de ese acuerdo que este acuerdo es un instrumento de gestión que tenemos en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para acercarnos al territorio y tener más intervención. Hemos trabajado fundamentalmente en tres ejes, en educación ambiental, en forestación y en residuos sólidos urbanos, esos han sido los ejes de trabajo después de la rúbrica de ese acuerdo. Ese acuerdo no quedó en un papel y en tinta, sino que hemos desarrollado varias actividades, a gusto permanentemente se llega a todas las dependencias de Córdoba y cada vez que pasa nos visita en el ambiente, intentando plantear algunas actividades para fortalecer este convenio. Hemos realizado varias actividades de educación, forestación también y esta es la tercera vez que venimos a hacer esta actividad de los peces de árbívoros que nosotros criamos en la estación de piscicultura que tenemos en Carlos Paz. Estos peces son muy importantes porque se nutren de los mosquitos que ya sabemos todas las enfermedades que traen. Tenemos que partir del diagnóstico que la realidad de hoy es muy distinta a la del verano anterior. Si bien existen lugares en donde se hizo la siembra, el año pasado estábamos rodeados de agua, ya lo sabemos que fue lo que nos pasó y la siembra fue muy intensiva. Y la verdad que los resultados son fantásticos, está también demostrado y todos los organismos así lo aconsejan que la fumigación termina siendo a veces contraproducente, entonces tenemos que trabajar sobre lo que realmente funciona. Y ha funcionado porque yo mismo estoy en el sector y todos podemos decir que gracias a Dios, más allá de que el proceso es mucho más seco, el verano pasado tampoco hubo tantos mosquitos, pero más allá de que no vamos a evitar que deje de haber mosquitos, sí trabajamos en medida de prevención para poder evitar que sigan proliferando. Así que sí, más que conforme y por lo tanto agradecer una vez más a Andrea, a Diego, a la Secretaría de Ambiente, porque realmente siempre están atentos a todo y es un área en donde es transversal. El medio ambiente toca a todas las áreas de un gobierno y siempre tenemos que, cuando hacemos una obra, cuando hacemos una inversión, cuando encaramos alguna acción de gobierno, tenemos que siempre estar pensando qué estamos haciendo por el medio ambiente. Y en eso estamos y ellos siempre nos apoyan porque tienen mucho conocimiento, porque tienen recursos intelectuales que los municipios normalmente no los contamos y nos apoyamos en ellos para poder seguir haciendo las cosas lo mejor posible.